El pasado 18 de mayo, la Archiócesis de Zaragoza vivió una jornada festiva en torno al primer anuncio, siendo esta la cuarta parada de un itinerario que comenzó en 2020 con el Congreso Nacional de Laicos, continuó con el Congreso Regional de Laicos en noviembre de 2023 y siguió con el Encuentro Nacional de Primer Anuncio en 2024. En el patio de Alma Mater Museum y en un formato de puertas abiertas, con coloridas mesas expositoras referentes a diferentes ámbitos de la Iglesia, la Archiócesis inauguraba con la Feria Laudato Si, un evento novedoso en el que seguir descubriendo las claves del primer anuncio, junto con la vivencia en comunidad de una oración en la víspera de Pentecostés, bañada de buena música. En el interior de la Casa de la Iglesia, varias mesas ofrecían de forma práctica cómo se están poniendo en marcha las líneas del Plan de Cesano Vita. Tras esta primera parte de la jornada, la Coordinadora General de la Vicaria de Pastoral, Raquel Martínez, dio la bienvenida a todos los asistentes y enmarcó el evento centrado en el primer anuncio. María José Sánchez, delegada de Apostolado Seglar y miembro del Consejo de Laicos, Familia y Vida, de la Conferencia Episcopal, mencionó la implicación de la Archiócesis en el trabajo de las propuestas de primer anuncio. Por su parte, el arzobispo don Carlos señaló la importancia de nuestra dimensión profética que nos lleva a ser evangelizadores. Cuando uno entra en esa experiencia de la renovación, surge una pregunta, y es cómo lo hacemos. Atesoráis un deseo muy grande de evangelizar, pero muchas veces no encontramos el camino. ¿Qué significa este entorno, este encuentro, esta jornada? Pues significa que vamos a reflexionar juntos, siendo acompañados, para poder ver si encontramos esos nuevos caminos de evangelización que este momento de la historia reclama. A continuación, Cristian Camus, impulsor del primer Congreso Buenas Prácticas Evangelizadoras en Parroquias, que tuvo lugar en Valencia en 2023, impartió la charla Claves para la conversión pastoral. Las claves expuestas fueron la conversión personal, la vivencia comunitaria, la formación y la experiencia, y evitar actitudes que bloquean nuevas formas de trabajar. Cuando escuchamos a Dios, dejamos que entre su plano, porque la misión no es nuestra, la misión es del Señor y del Espíritu Santo. Nosotros somos misión, nosotros somos la misión. A continuación, se dieron las indicaciones precisas para trasladarse a las ubicaciones de los distintos talleres. Estos andaban en distintos ámbitos o modalidades de evangelización, como las parroquias, las cenas alfa, la catequesis del buen pastor, el taller de alabanza e invocación, el patrimonio cofrade, evangelización desde la música y el arte, y la acogida de hermanos migrantes. Mientras tanto, para que los mayores pudieran participar en estas actividades, se habilitó el espacio Pentequitz para el esparcimiento de los más pequeños. Una vez concluida esta parte de la jornada, se dio paso a la celebración de la Vigilia de Pentecostés en el patio de Alma Mater Museum. El formato, alegre, festivo, artístico y de puertas abiertas, encauzó la oración comunitaria pidiendo al Espíritu Santo la concesión de sus siete dones. El primero, la piedad. Con él entró el cirio pascual y el icono de Pentecostés mientras sonaba de fondo el canto Ubi Caritas por parte del Coro de Pastoral Juvenil y Vocacional de la Diócesis. Después, la sabiduría, la ciencia, el entendimiento, el temor de Dios, el consejo y la fortaleza. Todos ellos acompañados de testimonios, cantos, velas encendidas y la interpretación de una hermosa danza. El arzobispo, nuestro pastor, cerró este momento de oración con un mensaje de envío y aliento para la misión evangelizadora de la que todos somos responsables. La jornada concluyó con el concierto de los artistas de música católica contemporánea invitados para la ocasión. La rapera Aisa Rúa y la banda Aira. El colofón de una tarde en la víspera de Pentecostés, en la que como archiócesis nos sentimos en familia orando juntos ante el Espíritu Santo. ¡Gracias!